Bueno amigos y entre tantas calabazas que tenemos aquí en nuestra huerta, en este cultivo de un bancal tenemos otra variedad que salió, que bueno que siempre la hemos tenido pero quería mostrarse también aparte de aquellas que están allá, miren, aquí hay otra variedad que es la calabaza pequeña blanca esta que está aquí y ya por allá, aquí el lado hay otra, vamos a mostrársela para que ustedes la vean me gusta tenerlo ustedes día a día de nuestra huerta, aquí pueden ver otra variedad de calabaza blanca junto con el resto de variedades que hay en todo este bancal, miren en este bancal hay tres variedades de calabaza la blanca que le mostré, esta que es ovalada, rayada y la que es redonda así como esta que está aquí tenemos tres variedades de calabaza en un solo bancal y por aquí miren, creemos tales que ya hay más calabazas me gusta tenerlos día a día, miren un bancalito, tenemos un aproximado contándolas por encima hay como unas 15 calabazas en este bancal y